Bueno, después de haber hecho este Eishi de Haru, de Bastards, ahora voy a hacer el protagonista que sería Paru Itagaki. O sea, Paru Itagaki viene siendo como el perro lobo que salió en el Dragon World Super. No más que más tranquilo, más modesto, más humilde, más sencillo, un tipo más buena onda que el Bergamo, ¿no? ¿Quién se acuerda? Vale, continuamos con un dibujo de él. Vamos a hacerlo. Así de la vez. ¡Gracias! 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 En su versión de su gran amiga o gran amante, ¿será Haro? ¿Será eso? ¿O qué será de ella de por sí? ¿Qué habrá entre ellos? Muy bien, así lo dejamos amigos. Perfecto, acabamos.